Bienvenidos, amigos de Radio María, Colombia, y a donde puedan llegar estas palabras. En noticias recientes hemos sabido que falleció el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, conocido por su compromiso social y de gran popularidad en su momento y después. También en estos días hemos escuchado sobre el fallecimiento de otro expresidente, Valéry Giscardistán, expresidente de la República Francesa, en tiempos también de gran transformación. Particularmente, este expresidente francés es recordado por su papel en la transición de lo que era la Comunidad Económica Europea a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Ni el expresidente francés ni el expresidente uruguayo se manifestaron como personas creyentes desde el punto de vista católico. Pero hay algo que es cierto, y es que llegada la hora de la muerte, llegado el momento mismo de despedir los despojos mortales tanto de uno como de otro, las noticias utilizan la misma expresión. Dicen, en una ceremonia íntima fue despedido tal expresidente. A mí me llama la atención ese hecho, o mejor, me llaman la atención varias cosas. Me llama la atención que son personas de inmensa popularidad en grandes sectores de sus respectivos países, de sus respectivas sociedades, que, sin embargo, a la hora de la muerte, a la hora de depositar esos despojos mortales, están rodeados de un grupo pequeño de personas. Es decir, es el contraste entre la multitud y el pequeño grupo. En segundo lugar, me llama la atención que, en ese cambio de panorama de la multitud a la familia y los amigos, ¿qué es lo realmente importante? ¿El poder? ¿El dinero? ¿La fama? ¿Quiénes son los privilegiados, por darles un nombre, sin ningún asomo de ironía, por supuesto, ¿quiénes son los privilegiados que están en esas ceremonias? ¿Qué determina o quién determina quién estará en la ceremonia, en esa ceremonia que es llamada íntima? Todos sabemos la respuesta, la familia y los amigos. Es como si estos hechos nos estuvieran recordando que, aunque parece que tuviéramos mucha importancia, mucha gente y mucha influencia, lo realmente fundamental está en otro orden de cosas. no en las grandes decisiones, sino tal vez en los pequeños detalles, no en la influencia masiva que se tiene sobre países enteros, sino en la discreta influencia que se tiene en unas cuantas personas. También este hecho nos invita a hacernos una pregunta. ¿Quiénes? ¿Quiénes quisieran estar? ¿Quiénes querrían estar al momento de despedirme? Cada uno aplique la pregunta a sí mismo. ¿Cuáles son esos íntimos que estarían con gusto y de buen grado despidiéndome de esta tierra? En otro momento, será muy valioso reflexionar sobre lo que implica la entrada en la eternidad, lo que afirma nuestra santa fe católica y por consiguiente el juicio particular y por consiguiente el juicio universal. Pero pensando las cosas en un plano todavía muy de esta tierra, ¿Quiénes estarían con gusto en ese momento? Tal vez es una reflexión muy elemental o tal vez es algo muy profundo que debemos preguntarnos. ¿Para qué y para quiénes estamos viviendo? Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.